bueno lo han pedido ustedes amigos vamos a hacer el ejemplo también con pepe imposible para que llegue a ese centavo con este supplies que tiene ahorita mismo pepe o sea hoy día en estas fechas o sea en este tiempo es imposible vemos ahorita que pepe está abajo con 8.6 por ciento tenemos todavía ese precio de 5 ceros con 49 todavía es un buen momento para seguir incrementando esa posición si quieres 100 millones de monedas de pepe hoy día a este precio tienes que hacer una inversión de 500 dólares para agarrar esos 100 millones de pepe ya si tú quieres un billón de moneda pues más o menos serían unos 5 mil dólares para adquirir ese billón de dólares así que nada es difícil o mejor dicho nada es difícil para agarrar esas monedas si tú quieres incrementarla pues a la priorita mismo lo que todo el mundo está diciendo como hice un vídeo también de shiba inu que es imposible llegar a ese centavo por el supplies que tiene casi lo mismo con pepe pepe tiene ahorita mismo 420 trillones de monedas que tiene ahorita mismo en circulación mira en pepe ahorita mismo su marca que todavía se mantiene con los 2 billones de dólares y su volumen abajo con 24 por ciento pero tiene un volumen de 612 millones de dólares 420 trillones de monedas que tienen circulación para que llegue pepe hoy día a un dólar necesita un marca de 420 trillones de dólares para que llegue a un centavo necesita mínimo 42 trillones de dólares para llegar a ese a ese a ese precio de un centavo un dólar serían 420 trillones que es imposible bitcoin ahorita mismo está en 1.2 trillones de dólares pero si bitcoin o mejor dicho si pepe alcanza ese market cap que tiene ahorita mismo bitcoin entonces estaríamos llegando mínimo mínimo estaríamos llegando a los 2 ceros con 28 con el market cap de bitcoin que tiene ahorita mismo porque el supplies que tiene pepe es muchísimo para que podamos llegar mínimo a un centavo se necesita reducir ese supplies que tiene mínimo sacarse unos 500 o los 400 trillones y quedarse con 20 trillones y ahí es más posible de pasar ese centavo con el market cap de bitcoin mira ahorita mismo si agarramos el market cap de de ethereum el market cap de ethereum tendríamos estaríamos llegando a los 3 ceros con 8 que ethereum tiene un market cap de 361 billones de dólares que no está nada mal 3 ceros con 8 haciendo 17 mil 302 por ciento ahora si tenemos un market cap de bnb que bnb tiene un market cap de 81 estaríamos en el precio de 3 ceros con 19 o sea no está nada mal ya el market cap de solana estaríamos con un precio más o menos de 3 ceros con 14 haciendo 2 mil 789 o sea es más probable que veamos estos precios para este bull run tal vez si pasamos el all time high pasa otra vez los 4 ceros con 1 y rompemos otros 0 más y lleguemos hasta los 3 ceros con 1 o si se queman monedas se sacan de circulación un 50 por ciento entonces probablemente estaríamos llegando a un market cap más o menos grande también y con un precio mucho más alto ahorita todo solamente es basado a lo que tenemos ahorita mismo de su market cap y también de su circulación de supplies que son 420 trillones por eso mismo es imposible hoy día y para estas fechas si no hay que más necesitamos reducir ese supplies mínimo quemar 100 200 400 trillones quedarnos en 20.8 20.6 trillones de monedas y sería más probable llegar más de un centavo hasta 10 centavos así que vamos a ver qué pasa con todo eso si te gustó este vídeo amigos dejamos el comentario de aquí abajo pero no nadie no estoy diciendo que nunca es imposible todo es posible en esta vida pero sí para que llegue a un centavo se necesita trabajar mucho mucho volumen y también mucha de la circulación de supply se tiene que reducir para poder llegar a esos precios pero si puede costar mucho y mucho tiempo no sabemos cinco años 10 años 50 100 años no sabemos pero donde tú ya veas ganancia lo más importante es que saques ganancia no importa si tú no quieres esperar esos precios no quieres esperar todo ese tiempo cuando tú ya veas ganancias y tienes 100 dólares de inversión y tienes ya ganancias de mil dólares o ver tu cartera ya en tu portafolio una una cantidad de mil 5 mil 10 mil 20 mil o 100 mil dólares pues ya estás haciendo ganancia aprovecha esas ganancias y aprovechante que el mercado baje pero regresamos amigos con más vídeos todos los días estamos subiendo vídeo aquí todos los días así que suscríbete dame la y comenta y si eres escrito holder de sal contra de aquí abajo que venimos con más tutoriales cómo comprar monedas que estén listadas en el network de vainas en el network de interior y donde buscarlas por ejemplo en chos cuál es que es la cartera que yo estoy utilizando donde puedo comprar cualquier criptomoneda que esté en el mercado así que estén pendientes si eres nuevo regresamos con mucho más